Me dejaste con el alma en triste Y te llevaste la que tuve en mi existencia En mi pecho dejaste una honda herida Con el recuerdo inolvidable De tu ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Quedó mi ser en un penar profundo A esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya no puedo hacer feliz en este mundo Música Pero tu amor me ha de traer la calma Música He de encontrar un consuelo para mi alma Música Para Música Calmar tantos agravios y rencores Música Yo se muy bien que nunca has de ser mía Música Aún sin embargo yo te quiero todavía Música 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 ¡Gracias!